El martes tenemos al grupo El Cirqué de la Calle, que es un grupo de teatro callejero, un poco de circo, malabares y demás. Van a hacer un espectáculo que se llama Rulo y Macana, a las 4 de la tarde. Eso es el día martes 17. El viernes 20 vamos a tener como un plato fuerte, yo diría, que es la banda Fantabulósicos. Los Fantabulósicos de Bahía Blanca también, que es rock infantil para toda la familia, que está muy bueno, suena muchísimo. Todo esto en el auditorio. Y la otra semana tenemos el día jueves 26, otro espectáculo del Cirqué de la Calle, que se llama O Michael, también a las 4 de la tarde. Y el viernes otro espectáculo también para toda la familia. Todos estos están orientados a los niños y a la familia. El del viernes te decía, también a las 4 de la tarde, que es Chisperito Show, que también es un show de música, diversión, chistes y un poquito de circo también. Bueno, todos estos eventos se van a realizar aquí. ¿Las entradas se compran en el momento? ¿Más o menos desde qué valor están rondando las entradas, teniendo en cuenta que, bueno, por ahí hay familia con varios chicos? Bueno, las entradas de los espectáculos que te decía del Cirqué de la Calle y de Chisperito Show, se pueden retirar acá anticipadas. Las entradas anticipadas cuestan 100 pesos. Luego, en el mismo día, salen un poquito más, son 150 pesos. La entrada de la banda, de los fantabulósicos, tiene un valor de 150 pesos. Si uno lo piensa, parece que parece mucho, pero en realidad hoy son valores que... Casi una entrada de cine. Sí, 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 tal cual y bueno, me parece que es una buena propuesta, una linda propuesta para Punta Alta. Para nosotros que no... Hoy con el Teatro Colón, que es más cine que teatro, nosotros tenemos la oportunidad también de brindar estas alternativas teatrales, musicales, que si no, nos quedamos sin nada, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con las actividades propias de la biblioteca? ¿Se toman un receso de estas dos semanas? ¿La biblioteca va a tener abiertas sus puertas en el horario normal? ¿Va a tener algún tipo de actividad extra? Estoy hablando propiamente de la biblioteca. Sí, la biblioteca está durante las vacaciones, va a estar abierta por la tarde. Básicamente porque estos espectáculos están a la tarde. En general, los talleres que se hacen, digo, la escuela de danza, hay un receso invernal. Hay una de las actividades, que es el instituto que prepara a los chicos para la ESA y demás, esos continúan, pero el resto de las actividades hace su receso invernal, como en casi todas las otras actividades que suceden, ¿no es cierto? Estamos de vacaciones, se toman vacaciones. Por ese motivo abrimos por la tarde, para que también esté la disponibilidad de la biblioteca para acceder a las entradas de estos espectáculos. Todavía esto no estaría cerrado. Probablemente surja algún espectáculo más, así que hay que estar atentos. Es importante que nos sigan en nuestra página de Facebook, que es Centro Cultural o Biblioteca Juan Bautista Alverde y Centro Cultural. Ahí estamos siempre subiendo alguna información y vamos actualizándola constantemente.